¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, he recibido algunos mensajes y me han hecho muchas preguntas en relación al programa anterior sobre adolescencia. Y está claro que la cuestión de la adolescencia genera un sinfín de interrogantes y moviliza mucho a la familia, a los padres, a la cultura. Tengamos en cuenta que siempre las adolescencias vienen con nuevos cuestionamientos y con nuevas cosmovisiones, con nuevos desafíos y para el mundo adulto siempre el adolescente generó una situación de tensión y una situación de conflicto que muchas veces no sabemos resolver. Los adultos, aun cuando en algún momento hemos sido adolescentes y hemos vivido desde el otro lado la situación de la reprobación del mundo adulto, hoy que formamos parte del mundo adulto nos cuesta y mucho entender la lógica del adolescente. Claro, nos cuesta entender esa lógica porque ellos se manejan con una lógica que no es la nuestra. Y nosotros pretendemos muchas veces que el adolescente piense y actúe y de alguna manera elabore su realidad al modo de como nosotros vivimos la nuestra. Y eso es impensado. Y ahí es donde vienen muchas veces los cruces y las confrontaciones. Decíamos, uno de los duelos que en la adolescencia el sujeto elabora y con el cual lidia, tiene que ver con esa pérdida de los padres de la niñez. Los padres de la niñez son padres que todos lo saben, son padres que acompañan desde un lugar de saber, desde un lugar de saber hacer. Prácticamente el universo de lo conocido por los niños es el universo de lo conocido por los padres. Los niños no cuestionan, hablo niños-niños, no cuestionan ni tampoco se revelan en relación al saber de los padres. Por la simple razón de que necesitan esa figura, porque están en una etapa evolutiva en donde la necesidad de formar parte de la familia como entidad primaria es básica. Decíamos, llega un momento en la adolescencia en donde el sujeto intenta la salida, la salida que llamábamos exogámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el adolescente empieza a encontrar, por fuera de la familia, un discurso, una realidad, para entenderlo mejor, que no tiene que ver con la realidad de la familia, no tiene que ver con el discurso de los padres. Y ahí es donde, por lo general, viene la conflictiva. Y ahí es donde también los padres, nosotros los adultos, nos quedamos un poco dando vueltas, esperando que ellos reaccionen como nosotros reaccionaríamos desde la perspectiva adulta. O sea, es un doble duelo. Por un lado, el duelo de los niños, de estos padres de la infancia que ya no están. Hoy, justamente, estos padres que antes todos lo sabían, ahora no saben nada. Este universo que era absolutamente conocido por papá o mamá, o por papá y mamá, ya es absolutamente desconocido por ellos. Es común que el adolescente conteste frente a algún tipo de cuestión, algo así como, vos no entendés nada, o vos de mi mundo no conoces nada, o vos del entorno no tenés ni idea. Y esto es así. O sea, del universo, de la constitución, de la construcción del mundo del adolescente, el adulto sabe poco. Y a veces, eso nos cuesta entenderlo a nosotros los adultos, porque si bien en nuestra recorrida vital uno tiene la idea, uno tiene la fantasía de que a partir del recorrido vital uno conoce mucho del mundo, en realidad nosotros conocemos mucho del mundo nuestro, de nuestra historia, pero conocemos muy poco del mundo del adolescente. Por eso es muy importante meterse un poco en la vida del adolescente, no desde el cuestionamiento, ni desde la demanda de que piensen o sientan como si tuvieran que ser adultos, sino meterse para comprender ese mundo. Comprender esa lógica es una lógica muy, muy distinta y está en algunos puntos casi incoherente. Siempre me acuerdo de un texto de Arminda Berasturi de los años 70 que hablaba de la adolescencia normal y la describía como una etapa esquizofrénica. O sea, hay cierta incoherencia en este mundo, pero es el mundo de ellos. Ellos entienden, ellos generan lazo, en ese lazo ellos generan discurso, o sea, generan normas, generan pautas y los adolescentes quieren y necesitan formar parte de su mundo. Esto los separa del nuestro y en algunos casos nos genera a nosotros algunas sensaciones de tensión, de angustia y de miedo. Lidiar con este miedo no es sencillo, pero también hay que pensar que el adolescente está construyendo su mundo con sus parámetros y los padres podemos acompañarlos desde una escucha, acompañarlos desde un consejo o desde simplemente estar ahí frente a la necesidad que ellos tengan de recurrir a nosotros. Así que bueno, la adolescencia, vamos a seguir trabajando sobre el aspecto de la adolescencia porque hay muchos aspectos que el adolescente trae, estas adolescencias en nuestra cultura nos llenan de interrogantes y nos dan mucho miedo. Así que vamos a trabajar en esta columna un poquito más sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.